Y hoy vamos a hablar de la noticia de último momento que viene recorriendo todos los portales de noticia La mamá de Tina Stoessel fue acusada de robo, se conocieron nuevos detalles del caso Mariana Lucía Muslera fue acusada de robo por María Cristina Chávez, abuelastra del artista Tina Para más información, quédense viendo este video con nosotros En las últimas horas se conoció que Mariana Lucía Muslera, la mamá de Tina Stoessel Se vio involucrada en un escándalo que terminó en una denuncia judicial María Cristina Chávez, actual esposa del padre de la empresaria, quien además es no vidente La acusó de robarle 95 mil dólares En momento D, Hernán Kelmaski, abogado de Chávez, dio detalles del caso Y se mostró incrédulo frente al accionar del banco involucrado Mi clienta es abuelastra de Tina Ella tenía más de 95 mil dólares en la caja de ahorro Y un día fue a ver los saldos y notó que solo le quedaban pocos dólares Lo que nos preguntamos es cómo hizo para sacar la plata Porque se la entregaron sin que tuviera autorización o poder Estamos pidiendo nuevas pruebas para ver si lo hizo sacar por el padre O si se falsificó la firma Que mi clienta desconoce que sea la firma de su marido Aportó el abogado Tal vez le entregaron la plata porque es conocida y te facilitan algunas cosas No estoy diciendo que haya sido así Pero podría ser Opinó Cintia Fernández tras la palabra del abogado La verdad que todavía el caso no está del todo claro Pero lo que sí es que hay una causa judicial contra la mamá de Tina Stoessel Ahora en los comentarios queremos leerte ¿Qué pensás al respecto de esta grave denuncia contra la mamá de Tina? ¿Será cierto o no será cierto? Te leemos en los comentarios No olvides darle me gusta a este video Y suscribirte a nuestro canal